Tengo pama de valiente porque soy muy decidido Donde me la pinten brinco, yo soy como el gallo fino Que canta en cualquier corral y lo hace a su propio estilo Desde niño me enseñaron a respetar los demás Pero si alguien me provoca, yo también sé contestar Y al que le pegó se cae y no se vuelve a parar No le hace que estén grandotes, más polvo hacen al caer Todo el que me busca bronca, ya nunca lo vuelvo a ver Con este cohete que cargo, más de cien ya hice correr Muchos se han equivocado, porque me ven chaparrito Hasta cambian de color, al ver que traigo en mi cinto Una escuadra copa de oro, calibre cuarenta y cinco Y échale Giovanni, duro guerrero En mi juicio tomado, nunca me falta el valor Desde que tenía seis años, de por si yo era cabrón Disparaba con pistola, de calibre veintidón Lo he demostrado con hechos, lo que cantando les digo Aquel que no me lo crea, que se la rife conmigo Que mande a hacer su panteón, que yo ya estoy prevenido Me han tirado varios tiros, pero nunca me han pegado Es que no han hecho la bala, que mate a un gallo jugado Dios no me quiere llevar, o tal vez mi amigo el diablo Muchos se han equivocado, porque me ven chaparrito Hasta cambian de color, al ver que traigo en mi cinto Una escuadra copa de oro, calibre cuarenta y cinco No. No. Gracias por ver el video